Hola mis amigos, ¿cómo están? Felicidades, hemos llegado a los 500 seguidores de nuestra página de Studio 87. Para el seguidor número 1000 tendremos una sorpresa genial el día de nuestra inauguración. Les mando muchos besos y bendiciones a todos. Los amo, LMSL, colección Mi Poder, by Studio 87. Gracias por seguirnos, que preferir. Gracias. Cualquier ser humano no está libre de alguna circunstancia negativa que pase. Un laxus en las circunstancias que haya sido. Pero si la abogada ahora ha emprendido una nueva etapa de su vida, bienvenido, un aplauso para ella porque nadie ponemos, tenemos derecho a juzgar a nadie, ¿no? Porque los seres humanos tenemos diferentes etapas en nuestra vida. Y la jueza estuvo acá en el administrador de justicia y se hubo un escándalo, una situación negativa en su contra. Y eso debe quedar en el pasado y que la ciudadanía entienda bien, pues que no por eso se puede criminalizar, escandalizar, satanizar a una mujer de esta manera. Bueno, debemos reconocer que en este caso tanto dañó, como quien dice, porque ella ya era una profesional. Pero eso no quita a nosotros podernos superar, más que todo porque ella es mujer, tiene derecho a superarse, derecho como ser humano, también tenemos derecho. Entonces, debemos reconocer que más que todo, aparte de que es mujer, tenemos derecho. Y tenemos derecho a superarnos. Bueno, las oportunidades hay que aprovecharlas, en lo máximo. Así somos los profesionales. Si ella aprovecha esa oportunidad, pues, gloria a Dios, ¿no? Porque es bueno para ella, para superación y que siga adelante. La felicito a la doctora. Como recordaremos, la ex jueza está siendo procesada por el delito de ataque y resistencia, ya que la ciudadana protagonizara un escándalo en un establecimiento público, ubicada en la avenida Víctor Emilio Estrada, donde salió de aquel sitio, en calidad de detenida. Bueno, yo creo que todas las personas tenemos algunas oportunidades para la vida. Si eso pasó con ella y ha intentado o ha hecho ese nuevo trabajo, nuevo alcance para prosperar y alcanzar una nueva meta, estoy de acuerdo. Porque todos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones y tenemos meta. Así que, si es así, pues, la felicito. Desde aquel momento, la señalada fue víctima de la opinión pública. Hasta ahora se le siguen realizando bullying en contra de la señalada. Todo lo dicho en redes sociales. Es una buena oportunidad para sacar una línea de ropa que puede dar mucho éxito y le puede poner como nombre Mi Poder. Entonces, excelente sería el título y la ropa, la vestimenta. ¿Cuál más la usaríamos? O sea, yo estaría dispuesta a usarla. Y si la jueza ha emprendido una nueva empresa, una línea de ropa, lo que sea, pues, bienvenido. Y que la muere, que la usen, pues, que la usen y no pasa nada, ¿no? Este, claro, ella tendrá que hacer, este, un pequeño borrón y cuenta nueva. Este, y bueno, este, un consejo para la ciudadanía que basta de discriminación. Este, somos seres humanos todos, cometemos errores. Este, sé que fue un acto demasiado fuerte porque prácticamente puso al Ecuador esa profesión, pero estuvo, estuvo bien que se haya superado, que se haya superado y que saque su, su, ahora su nueva marca. Este, creo que la ciudadanía la ha de comprar y se la ha de poner. Estoy muy segura de eso. Según la ciudadanía, el nuevo proyecto que está emprendiendo la señalada, independientemente de lo que haya protagonizado en aquellos días del año pasado, deberían quedar en el olvido. Yo no lo considero como burla, yo lo considero antes como chiste, porque así como que nos encontramos con esos memes y nos reímos, porque decimos, ves lo que han sacado la gente y ya no sabe qué inventaron, uno siempre dice. Y es interesante porque así uno sale de la rutina diaria y lee ese meme y se ríe. O sea, es un, este, ¿cómo le puedo decir? Debe aprovechar, como vuelvo a repito, tiene que aprovechar esta oportunidad que se le ha dado a ella. Bueno, claro, bueno o malo, pero todos cometemos errores y en este momento es la oportunidad de ella aprovecharla. Es decir, que otros fueron los que se han, los que se han lucrado de la imagen de esta dama. Ahora ella tiene todo el derecho del mundo, ella tiene todo el derecho del mundo de emprender una línea de ropa con su nombre y eso está muy bien, nosotros lo saludamos. Lo que no estamos de acuerdo es con que se la denigre, porque todas las mujeres merecen respeto. Hasta el momento se espera fecha y hora para que la abogada Lorena C. vaya a juicio. Mientras tanto, el licenciado Francisco Zambrano, representante de los derechos humanos y sindicales, daba su opinión respecto a este tema. Ella tiene derecho a emprender nuevas etapas en su vida. Nosotros saludamos de que ella ahora sea una mujer emprendedora, una microempresaria, con esta nueva línea de ropa que se llama Mi Poder. Lo que condenamos nosotros es la acción de ciertos ciudadanos que se han dedicado a la ingrata tarea de hacer memes y de coger de burla esta nueva etapa de la vida de la abogada Coyantes. Un proyecto que según el funcionario tiene por derecho hacerlo. Hasta el momento la señalada no está juzgada por lo que ella puede hacer y deshacer con su vida de la manera como le convenga. Ella no ha matado, ella no le pegó a nadie, ella no le robó a nadie. Yo creo que ella está bien en esta nueva etapa de su vida como empresaria y le hago un llamado público para que ella se exprese ante los canales de televisión, ante el programa En Carne Propia, para que ella diga su verdad al país. Públicamente se conoce la actuación de la ex jueza. Asimismo, en la Navidad pasada se vistió de princesa. Lo cierto era de que en la opinión pública, principalmente en las damas, aquel fastidio o bullying debe terminar. Bueno, pues somos seres humanos, cometemos errores y merecemos una nueva oportunidad en esta vida. Merecemos de los errores aprender, no volver a cometer esos tipos de actos. Y bueno, yo estaría encantada de ponerme un tipo de prenda de lo que haya realizado ella, porque estamos dispuestos a superarnos. Somos seres humanos y Dios sabe de nuestros actos y Él está acorde en quién puede juzgarlo. Él es el único en juzgarnos y está bien que ella haya tomado ciertas medidas. Son cosas diferentes, son cosas diferentes que cada ser humano puede vivir. Hoy estuvo acá, mañana acá y avanza en la vida de gran manera. Así que no hay por qué escandalizar, ni mucho menos pretender de esta manera, o facar o evitar que esta dama avance en ese sentido en la vida. No puede ser posible que esta dama sea víctima de escarnio público. Eso no puede ser y con eso nosotros no estamos de acuerdo, porque se están violando el derecho a la honra y a la buena fama de esta profesional del derecho. Para encarar el proteño, yo leo.